Una ciudad forjada en un imperio de Saragusta llena de misterio Entre tus ruinas se esconden difíciles de mirar Donde los símbolos resurgen para acabosatar Una villa, una ciudad, un pueblo de Saragusta la joya del imperio Resplandece en los signos una luz infinita que en los maños quedó su recuerdo Zaragoza, 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 Zaragoza Tú te bañas en el lebro y te secas con el cierto, brillas como plata los luceros Zaragoza, 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 Zaragoza Tú te bañas en el lebro y te secas con el cierto, brillas como plata los luceros Zaragoza, 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 Zaragoza Tú te bañas en el lebro y te secas con el cierto, brillas como plata los luceros Zaragoza, 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 Zaragoza Tú te bañas en el lebro y te secas con el cierto, brillas como plata los luceros